MAPE SPORT TV Las Rangers de Mérida se adjudicaron el tazón maya de la Liga Iberoamericana de Bikini Fútbol al derrotar 51-12 a las guerreras mayas de Cancún en las instalaciones del Deportivo La Cancha que registró un lleno completo. El representativo de Cancún llegó primero a las diagonales y se adelantó 6-0 en el marcador con la anotación de Ami Zanella. Las Rangers le dieron la vuelta a la pizarra 20-6 apoyadas por su ofensiva encabezada por Carolina Guzmán y Yossi Hei-Chan con par de anotaciones respectivamente. Para el segundo cuarto, Silvia Ruiz llegó en dos ocasiones a la zona de anotación para aumentar la ventaja de las Rangers 32-6, pero Nicole Trujillo acercó a las de Cancún 12-32 y antes del medio tiempo, Majo Canul anotó para el 38-12 parcial a favor de las locales. En el tercer cuarto de nuevo, Silvia Ruiz marcó el 44-12 y finalmente Carolina Guzmán con la conversión con Majo Canul pusieron cifras definitivas y el triunfo de Rangers por marcador de 51-12 contra las guerreras mayas. Este es el programa de análisis deportivo que genera opinión, porque el deporte es pasión, es entrega, es coraje, pero sobre todo es polémica. Mario Peniche y un selecto grupo de analistas te esperan en... 13 en el juego, miércoles 9 de la noche por 13 Visión, la imagen de nuestra gente.